¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jimmy Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque empezamos esta semana del... Bueno, de reyes, ya por decirlo de alguna forma Mañana ya... ya vienen los reyes Y atentos todos porque el presidente de Nintendo Tatsumi Kimishima Ha hablado sobre los planes de la compañía Y sobre todo sobre la Nintendo NX Ya es 2016, han prometido darnos datos Y sobre todo presentarnos la Nintendo NX este año Y el presidente de Nintendo, Kimishima Pues ha dado nuevos datos sobre los planes de la compañía con Nintendo NX Y que nos estarán preparando La verdad es que hay que decir Que durante... pues bueno, su diálogo No por decirlo de alguna forma Con el portal japonés Pues bueno, el medio N4G El presidente de Nintendo Hizo un repaso a la situación actual De la compañía mostrándose Pues muy feliz, ¿no? Por el resultado que está dando por ejemplo Splatoon en Wii U Diciendo que es probablemente Pues bueno, un juego que pueda llegar a ser tan importante en el futuro Como Super Mario Bros Así que todo apunta a que Nintendo NX Seguramente en dicha consola Nos encontremos con una nueva entrega de Splatoon Con casi total seguridad Más de los elementos importantes de la actual generación de Nintendo Que parece que nos encontremos Ya ante su próxima consola Será seguramente con las figuras Amiibo, ¿no? Dice que Amiibo en Wii U Permite la comunicación de datos con 3DS Y hay un gran potencial de juego solidario en ello, ¿no? Dice... Dice que quiere que sea un gran pilar En sus siguientes desarrollos Por lo tanto, casi con total seguridad Todos los Amiibos serán compatibles con Nintendo NX Con lo que sea Y es que Kimishima Habló también de Nintendo NX Y sus planes para la nueva plataforma Diciendo lo siguiente Nuestro objetivo es que sea una experiencia diferente a la actual Que ofrecemos con Wii U y 3DS Y para eso Se recomienda un desarrollo constante Además Hay que decir que De sus palabras, desgraciadamente No aclaran Cómo será la nueva consola Por lo que seguimos con la duda De si Nintendo NX Será una máquina híbrida Entre el juego de sobremesa Y portátil Si quiere que sea una experiencia diferente No puede ser Ni una consola de sobremesa Ni una consola portátil, ¿no? La verdad es que nos están liando La verdad es que Kimishima Pues bueno También tuvo para hablar sobre My Nintendo El nuevo programa de fidelización De la compañía Que ya sabéis que sustituye al Club Nintendo Y que dice lo siguiente Dice que va a permitir acumular puntos Y jugar con juegos de Nintendo Recibir beneficios Incluso en parques temáticos Y muchas historias más Que no ha querido Desvelar Por último De cara al lanzamiento De Nintendo NX Tatsumi Kimishima También reflexionó Sobre la situación actual De Wii U Y los motivos Por los que no parece Terminar de vender Tanto como se esperaba Y como fue en su día La Wii ¿No? Y es que dice Que la forma en la que se vendió La Wii Aumentó el obstáculo De transición Hacia Wii U Dicen que Bueno Quieren que ese resultado Se vea finalmente En Nintendo NX Y que logran Y a ver si logran Atraer la atención De esos usuarios Que Pues parece De no estar atentos A Wii U ¿No? Así que seguiremos Muy atentos Por si en los próximos días Se diera a conocer Más datos sobre Nintendo NX La verdad es que CES 2016 Puede ser bastante importante En este principio Este año Ya que allí se rumorea Que se va a mostrar Por primera vez A las third parties Así que Seguiremos informando Gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao